Ya estamos en la antesala para Semana Santa, mucha gente haciendo sus planes, tal vez para hacerse alguna escapada por ahí. ¿Sos de viajar vos el fin de semana? A mí me gusta viajar, me gusta viajar mucho cada vez que se puede, pero por lo general no se puede. Bueno, quién sabe, tal vez recibamos alguna idea por parte del licenciado turismo de la provincia de Buenos Aires. Ignacio Croto está en línea para hablar con nosotros. El Papa Francisco está en línea, en vivo desde Roma. Vamos a saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, Juan Lobarato es una de las personas que estuvo allí en la reunión hace minutos, nada más y nada menos, con el Papa Francisco. Está en línea, en vivo desde Roma. Vamos a saludarlo. ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido a CUMENoticias. Hola. Marcela, nos hemos quedado sin tiempo. Te pido disculpas y nos vamos a comunicar de nuevo. Mi pregunta tonta es, ¿por qué comunistas y anarquistas no nos unimos todos? Porque estás tuiteando, flaca, por eso no se juntar. Mirá cómo estamos ahí, gatito. Mirá, acá, etiqueta. No, acá no. Ya estamos haciendo las 20, ¿no? Sí, más o menos. Bueno. Rosa Meltroso. Mirá que es de qué apellido. Sí. No, no. Y yo me espantaba por el apellido. Claro. Es bonito. Momento Twitter, inmejorable. ¿Qué más? En un ratito vamos a estar hablando de la camiseta de la Selección Argentina. ¿Qué puede ser ustedes? Aquí está, en pantalla. Ahí lo tenemos, se va en la Toma Doble. Ah, acá está. Esta es la remera argentina que te puedo llevar. Ahí está. ¿En un ratito? Eran como las dos canciones mundiales en Sudáfrica, 2010, y esas son las que empiezan a sonar detrás. No va a sonar tan biónica. Yo ya estoy en condiciones de decirte que tan biónica no va. No sé qué dejaste de actuar solo para darme amor. Hacemos la pausa ahora y ya venimos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!